Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar de tu primer Warhammer Espero que hayas visto mi entrevista con Santiago, gerente de marca de Games Workshop aquí en México pero si no lo has hecho, te puedo comentar que al final del video él nos entregó unos cuantos obsequios para dar entre los miembros de nuestro canal La idea de estos productos es para acercar nuevos jugadores a Warhammer 40.000 así que si tú eres de los miembros regulares de este canal existe una probabilidad muy alta de que ya tengas Warhammer o cualquier otro Wargame de los que hemos presentado aquí por lo que te invito a que más bien busques a una persona que sea completamente nueva en el mundo del hobby ya sea un primo, un amigo, un vecino, algún conocido que tengas que tú has querido iniciar pero no se anima a dar el paso y lo invites a que se acerque aquí al canal para que pueda participar para obtener alguno de estos premios Lo que buscamos de preferencia es alguien completamente nuevo en el mundo de los Wargames de miniaturas no solo en Warhammer porque si me dices yo soy jugador de Infinity o de Vault Action o algo así y llevo 10 años en el juego pero ahora quiero ingresar en Warhammer yo te diría realmente busca la forma de invitar a alguien nuevo en el hobby no nada más porque digas quiero más monos no te dejes llevar por la codicia sino piensa en llegar a más personas en que cada vez seamos más los que disfrutamos de esto entonces lo vamos a dividir en dos dinámicas para entregar estos premios primero las cajas de inicio estas cajas de inicio como puedes ver hay una de Age of Sigmar la caja de Guerrero y por otro lado está la edición recluta de Warhammer 40.000 entonces se van a entregar estos dos premios por separado a dos personas diferentes que busquen ingresar en alguno de estos juegos ¿cómo le vamos a hacer? pues bien como no es cualquier chachara este premio los voy a poner a hacer tarea primero por cada uno de los juegos se tiene que hacer una entrada entonces tú puedes decir quiero participar por Warhammer 40.000 o quiero participar por Age of Sigmar o puedes hacer una para cada una ¿qué tienes que hacer? primero tienes que investigar acerca del juego eso es un tema común en mis transmisiones cuando me dicen quiero ingresar en Warhammer 40.000 pero no sé por dónde empezar yo siempre les digo conoce el juego, conoce de qué se trata, quiénes intervienen en él así que lo primero que tienes que hacer para participar es ponerte a leer un poquito acerca del juego en cuestión que te interese en dónde se desarrolla, quiénes son los protagonistas cuál es la trama principal de la historia no quiero que hagas un estudio profundo y que leas novelas simplemente puedes ver la descripción del juego en su página una entrada en Wikipedia o algo por estilo pero lo que quiero es que te vayas construyendo una idea de qué trata el juego en el que te quieres meter 2. tienes que elegir una facción esto es otro tema que comúnmente menciono porque creo que es importante que elijas un ejército que no sólo te atraiga visualmente sino que su forma de juego y su contexto te resulte también interesante así que te vas a seguir con tu tarea investigando cuáles son las facciones disponibles en el juego y vas a elegir una a partir de lo que vayas aprendiendo su estética, todas las líneas de miniaturas que tienen esto lo puedes ver en la página oficial de Games Workshop pero también búscate Wikihammer o alguna de estas páginas donde desarrollan la historia y conoce un poquito más de estas facciones que te pueden atraer cuál es su contexto, sus objetivos cuáles son sus principales héroes no sé, algo de su historia para que me digas cuáles realmente te llaman la atención y 3. ya que escogiste el juego y la facción me vas a mandar un correo electrónico a enfermoplj.com con el título de mi primer Warhammer y en dos o tres párrafos no quiero que me hagas una tesis completa me vas a decir cuál es el juego que te interesa por qué te llama la atención ese juego puede ser tan válido como me digas las historias son maravillosas o que simplemente me digas es que tengo un amigo tengo un conocido que ya juega hay un club donde se juega aquí en mi ciudad o simplemente que me digas quiero esa caja para dos jugadores para poder iniciar alguien conmigo cualquiera de esas razones son válidas me lo tienes que escribir ahí pero lo que es también muy importante es que me digas cuál facción te interesa y por qué te llamó la atención vas a hacer todo esto y me lo vas a enviar y también vas a tener que hacer una publicación en Instagram donde nos etiquetes a mí enfermo por los juegos y a Gamesmat que nos proporcionó estos productos sus ligas están en la descripción del vídeo para que tengas todo claro donde digas estoy participando por mi primer Warhammer ponle la foto de lo que te interese de tu tuya de una imagen de la facción que estás eligiendo o cualquier otra cosa pero nos vas a etiquetar a nosotros y vas a decir que estás participando en hashtag mi primer Warhammer recuerda que tu participación solo vale para Warhammer 40,000 o Age of Sigmar puedes participar por los dos juegos pero solo puedes ganar una vez y para ganar uno de estos sets de pintura pues se va a participar en un concurso de pintura no te preocupes no va a ser para alguien que ya sea un pintor experto vuelvo a lo mismo es para alguien novato así que quiero que sea para la primer miniatura que pintes de preferencia y de hecho no tiene que ser una miniatura puedes pintar algo de un juego de mesa puedes pintar una figura de acción puedes pintar un mono del tianguis lo que tú quieras pintar que sea tu primer miniatura digo si ya has trabajado una o dos pasa pero quiero que sea tu primer acercamiento o de tus primeros pasos no te preocupes por los materiales no tiene que ser con pintura profesional del hobby no tiene que ser con materiales de alta calidad con pinceles especializados nada ni siquiera tiene que ser un buen trabajo no se va a evaluar la calidad estética aunque échale todas las ganas que puedas pero lo más importante es que se vea tu interés la dedicación ya que termines cualquiera de estas cosas que vayas a pintar la subes a instagram con el hashtag pintando con el enfermo y también el hashtag mi primer warhammer te recomiendo que le eches un ojo a mi video de pintando con poco presupuesto aquí está el enlace donde te puedes dar una idea de las pinturas y pinceles que puedes utilizar sin tener que gastar mucho dinero insisto no es la calidad del trabajo únicamente en lo que nos vamos a basar también vamos a buscar la intención el interés que demuestres en ganarte estas pinturas esto se va a evaluar en la noche de pintura y las voces de mi cabeza me van a ayudar a elegir las dos ganadoras para que se lleven estos sets de pintura y hasta cuando tenemos para participar enfermo pues bien en cualquiera de los dos casos tienes hasta el primero de agosto ese día se cierran las participaciones ya sea que entres por algunas de las cajas o por alguno de los sets de pintura tienes hasta el primero de agosto y en la noche de pintura de esta semana el 3 de agosto es cuando se hará la selección de los ganadores puedes participar en todas las dinámicas pero solo vas a ganar una vez en la primera que aparezcas el 3 de agosto vamos a seleccionar las historias voy a traer ya una preselección y voy a hablarle por teléfono a quien sea el seleccionado para que nos cuentes tu historia lo que estás mandándome en el correo para que comprobemos que eres real y en cuanto a las pinturas pues se va a hacer la selección ahí mismo y mencionaremos el ganador en todos los casos tienes que estar en vivo en mi transmisión de la noche de pintura miércoles 3 de agosto a las 8 de la noche también recuerda que tienes que estar suscrito en todas mis redes sociales y en todos mis canales que eso lo vamos a pedir de comprobante para cuando se resultes ganador letra chiquita solo para participantes en México si estás en la Ciudad de México te lo entregaré personalmente si estás fuera de la Ciudad de México el envío corre a cargo del ganador y ahora sí a darle con todo porque espero a cuatro personas felices con su primer Warhammer en la Ciudad de México y ahora sí la Ciudad de México